Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Hoy les traigo estos ricos panecitos de plátano con avena en latas de atún reciclado. Lo que vamos a ocupar es esto. Ocuparemos 200 gramos de harina de trigo, 4 cucharadas de yogur natural, 2 cucharaditas de royal o polvo para hornear, 95 gramos de copos de nieve, también ocuparemos 60 gramos de mantequilla, esta la vamos a derretir, una cucharada de vainilla, aquí también estoy utilizando chispitas de chocolate, pero ese es al gusto, y estoy ocupando 3 plátanos, que los plátanos lo estoy utilizando, vean cómo están estos plátanos, ya están muy maduros. Aquí tengo media cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato, 100 gramos de azúcar y 2 huevos, y esto es lo primero que vamos a hacer. En un bowl vamos a poner, a cernir la harina, nos vamos a ayudar con este colador, esto es cernirla, esto nos ayuda a que no se hagan bolas en la mezcla. Le vamos a añadir los copos de nieve, 2 cucharadas de royal, la sal, el bicarbonato y la azúcar, y vamos a remolver muy bien. Lo revolvemos muy bien, mezclándolo, y lo vamos a reservar mientras preparamos el siguiente ingrediente. Aquí los plátanos, como ya están muy maduros, se están machacando perfectamente. Los vamos a machacar todos, hasta hacerlos una pastita. Vean cómo se hacen muy ricos estos deliciosos panes de plátano y avena. Y ahora, 2 huevos los voy a mezclar, para agregarlos a la mezcla. Espero que les agrade, y si les gusta, me den un like y comenten. También aquí voy a poner en este bowl el plátano, y aquí voy a agregar el huevo que yo ya había batido, la vainilla, el yogur, y también la mantequilla. Y aquí voy a revolver muy bien, hasta integrar los ingredientes. No olvides suscribirte, que es completamente gratis, y activar la campanita, para que te llegue notificación, de cuando suba algún video. Ya que esté completamente integrado, le voy a vaciar los ingredientes secos, y vamos a ir mezclando. Aquí no voy a adelantar el video, para que vean la forma en que yo lo hice primero, pero, después sí le voy a adelantar, para no hacer tan largo este video. Aquí le vamos a ir mezclando, hasta que ya no se vea rastro de la harina. Estos panquecitos, quedan deliciosos, para que los puedan consumir, con su familia. Ya que lo tengamos listo, ahora vamos a utilizar, estas latas de atún reciclado, es el tamaño normal, el tradicional, y le voy a untar, el desmoldante casero. Si ustedes no saben cuál es, aquí abajo se los voy a decir. Ya que esté listo, le voy a agregar aquí, la mezcla, hasta que esté faltando un dedo, para que esté en la orilla. Voy a darle unos golpecitos, para que la mezcla se asiente, y aquí es opcional. Si ustedes gustan, pueden agregarle encima, las chispas de chocolate, o también aquí, como están viendo, nuez. Vamos a hornearlos, a 190 grados, por 20-25 minutos, dependiendo su horno. Este horno, debe de estar ya precalentado, a la misma, al mismo centígrados, que son 190, de 10 a 15 minutos, antes de meter los panecitos. Y aquí están, exactamente a los 20 minutos, y los voy a sacar, para ponerlos sobre una rejilla, y dejarlos enfriar aquí, de 10 a 15 minutos. Cuando empiezan a despegarse, de la orilla, es que ya están fríos. Y el desmoldante, es magnífico, se los recomiendo. Como les comento, se los voy a dejar aquí arriba, en una etiqueta, al final del video, y en la parte de abajo, donde, está la cajita, de información. Y aquí están los panes, miren, les voy a enseñar, cómo se desmolda de fácil. Aquí no necesito hacer esto, de despegarles, por la orilla, pero para que vean, cómo ya están despegándose. Vean, así está, bien, no quedó absolutamente nada, en el recipiente. Así que aquí está, vean, qué bonitos quedaron. Bien cociditos, bien ricos, y la verdad, están súper esponjos. Quedaron sumamente, deliciosos, muy esponjaditos, vean, y súper húmedos, gracias al plátano. Y pues está, aquí la receta, espero que les agrade, la compartan, y me regalen su like. Y no olviden, suscribirse, que es completamente gratis. Y qué ricos, y deliciosos, están estos panecitos, de plátano con avena, para que lo disfruten, con su familia, esta exquisitez. Y no olviden, que esto, es con latas, de atún reciclados. Como ven, esto nos puede utilizar, en vez de, los tradicionales moldes, para hacer panquecitos, o mantecadas. Pues espero, que les agrade, esta opción. Como ven aquí, no sobró absolutamente nada. Y pues espero, que les agrade. Nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.